Juan Justo, feliz cumpleaños, rodeado como siempre de los suyos, de sus amigos y de ahí colorados también. Y hay colorados como siempre. Bueno, yo les agradezco a ustedes que siempre son tan amables conmigo y con mi agrupación y tengo la felicidad de estar acompañado con el senador Amorín, que es el líder de nuestro grupo político. Hoy para mí es un día muy especial, no solamente porque es mi cumpleaños, sino que, como todas las cosas mías, como hombre político, si no reúno a la gente, dejaría de estar quien soy. Y por lo tanto hoy es un día más y un año más en la vida y quiero llegar con la misma fe, el mismo trabajo y la misma elegancia como ha llegado mi vida política siempre. Por lo tanto, ustedes que son mi mandante, tienen la palabra.